Y el mensaje que para mí siempre queda y que a veces no cae bien pero que quiero insistir en él es si Veracruz es un estado medio diverso, si tenemos grandes oportunidades pero la biodiversidad que se está perdiendo a pases acelerados, uno que viaja mucho, que está en carreteras, que está volando es realmente impactante ver cómo se está perdiendo la biodiversidad y en ese sentido yo creo que sí tenemos que regular el compromiso de no solamente hacer un estudio a fondo sobre el capital natural que tiene el estado sino cómo verdaderamente en la práctica conservar y multiplicar ese capital yo creo que ese es el verdadero reto, si no nos vamos a quedar en un estudio maravilloso, un inventario maravilloso pero ahí no quedo. En ese sentido yo creo que es muy resaltarse este esfuerzo de la comunidad científica y quiero usar como un ejemplo muy paradigmático que tiene que ver con la mina famosa que es un paradigma de lo que afecta el capital natural, de lo que afecta esta biodiversidad y cómo la comunidad científica gracias al tremendo conocimiento que tenemos al compromiso que hay de parte de la comunidad científica de proporcionar la mejor información los datos más precisos para contrarrestar un esfuerzo que con ningún ámbito tiene sentido no tiene sentido desde el punto de vista social, no tiene sentido desde el punto de vista económico y menos tiene sentido desde el punto de vista ambiental creo que es importante mencionarlo porque nosotros como país estamos en un parte agua donde estamos reinventando al país en muchos sentidos la labor que hoy nos trae en el sentido de este taller de validación en el cual de verdad nos sentimos muy honrados como Secretaría de Medio Ambiente y también como, y puedo expresarlo de esa forma, como gobierno federal en el sentido de las instituciones que están aquí representadas y que lo integran por la enorme riqueza y la gran cantidad de conocimiento que el día de hoy hay en estas cuatro paredes en términos de lo que es el capital natural de Veracruz desde ello de lo que Naciones Unidas señalaba y es uno de los puntos en materia de sostenibilidad a nivel mundial a los cuales ya la humanidad ha rebasado desafortunadamente que es el tema de la biodiversidad la biodiversidad del capital natural a nivel mundial está en serio riesgo es una de las fronteras que ya el ser humano de forma negativa ha logrado desequilibrar es una de las fronteras que ya trascendió y que estamos en un punto de verdadero choque negativo para lo que es nuestra propia supervivencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!